El objetivo de esta presentación es dar una visión de los distintos enfoques del software libre para ello vamos a utilizar otra vez el símil del pastel otra vez, mente en blanco y concentrémonos en el pastel ese pastel sabroso que ahora mismo todos estaríamos deseando degustar En la visión del software libre es lo mismo, pensemos en el pastel Una visión puede ser del usuario, es decir, de la persona que va a comer el pastel Otra visión puede ser de la organización, en este caso de por ejemplo un ayuntamiento que decide que a sus empleados en la hora del desayuno les va a dar un pastel Otra visión puede ser de la empresa informática, en este caso de la pastelería que va a vendernos el pastel y otra visión puede ser del programador, en este caso del pastelero Evidentemente en el mundo del pastel, la visión o los objetivos de la persona que se come el pastel no van a ser lo mismo que del pastelero, que la empresa o en este caso la pastelería que nos va a vender los pasteles o de una organización que quiere comprar pasteles para dárselos a sus empleados Evidentemente siempre estamos hablando de pasteles, pero la visión, el objetivo, los métodos, el proceso es distinto Lo mismo pasa con el software libre, vamos a estar hablando siempre de software libre pero no es lo mismo la visión que puede tener un estudiante universitario que quiere usar software libre para hacer un trabajo o que un programador que quiera dedicarse a la programación o una empresa que vende productos informáticos, evidentemente las visiones son distintas Todas estas visiones, en esta presentación solo es la orientación, en el módulo 4 tendremos a personas y entidades que nos aportarán su visión, su estrategia, los problemas, las ventajas, etc. Están ligadas todas las visiones a través del propio pastel o a través de software libre pero también hay, por ejemplo, organizaciones que se dedican a poner en contactos, por decirlo de alguna forma a usuarios y organizaciones, por ejemplo, las universidades suelen tener una oficina de software libre cuya misión es asesorar a los alumnos de qué software puede utilizar para hacer trabajos para al profesorado para software científico, en lugar de comprar una licencia, utilizar uno de software libre y así poder adaptarlo y modificarlo a las necesidades de la propia universidad suele haber también asociaciones y fundaciones que ponen en contacto o divulgan diversos software que hacen empresas de forma sectorial, por ejemplo, para ayuntamientos, para la gestión puede haber un software libre estas asociaciones dicen, mira, todo este software lo puedes utilizar o en salud o en formación, etc. y también la visión en donde el programador se le dice, mira, puedes participar en estos productos, mejorarlos o incluso pueden contratarte organizaciones que usan software libre para adaptarlo a, en este caso, por ejemplo, a un hospital por lo tanto, hay fundaciones y asociaciones que nos relacionan todo el tema de software libre hay visiones, evidentemente, y a nivel conceptual, a nivel de estudio, es bueno aislarlas pero en la vida real, en la práctica, están todas ellas relacionadas por no seguir hablando de pasteles, ahora mismo son las 11 de la mañana, no he desayunado y la verdad es que me apetecería comer uno, vamos a cambiar y vamos a hablar de software el ejemplo que vamos a ver es utilizando a WordPress, WordPress es un software libre que se utiliza para construir blog, en el capítulo, en el módulo 2, vamos a utilizarlo y a usar el WordPress para crear conocimiento, el WordPress es un servicio de blog, podemos hacer blog vamos a comparar las distintas visiones, la visión de usuario lo voy a hacer con el ejemplo de yo mismo tengo un blog que utilizo en WordPress, utilizo el servicio, es decir, mis expectativas es escribir un blog, publicar en abierto y para ello lo que voy es a la compañía, a la empresa que tiene WordPress y me deja usar el servicio en ese servicio que utilizo, pues yo lo que hago es que tengo un blog donde escribo, en este caso, conocimiento o reflexiones o mi propia experiencia en innovación educativa como ejemplo de una visión de organización vamos a poner un caso que es la Universidad de Alicante la Universidad de Alicante en España decidió que o pensó que los blogs era bueno que el profesorado y el alumnado participara en ese movimiento de creación de conocimiento en abierto y lo que hizo fue no utilizar el servicio de esta compañía sino coger el software libre, coger el código fuente adaptarlo y crear un servicio para la propia universidad, en este caso la Universidad de Alicante decidió que iba a instalar en sus propios ordenadores un servicio de WordPress ¿lo ha podido hacer? ¿por qué? porque WordPress es código abierto, es software libre por lo tanto lo que está haciendo es utilizándolo y creando, como veis, una estructura en la Universidad de Alicante donde aquí están toda la gente, todas las personas de la Universidad de Alicante que tiene blog por lo tanto, como veis, la visión de esta persona que por cierto se llama Faraón Llorens y estará en el módulo 4 diciéndonos el porqué tomó esta decisión y cuál fue su estrategia y los resultados pues evidentemente la visión de esta persona es distinta a la que puedo tener yo las necesidades son distintas, las estrategias son distintas Vamos a ver la empresa, muchas veces las personas piensan que esto de software libre lo entienden para la visión de usuarios para la visión de organizaciones, pero una empresa ¿qué saca con el software libre? una pastelería que regale pasteles ¿qué saca? bueno, en este caso la empresa Automatic, que es la empresa que creó el WordPress ¿cómo vive? ¿cómo paga a sus empleados? bueno, pues lo que nos hace esa empresa es que nos da de forma gratuita el servicio puedes, como hemos visto en la Universidad de Alicante, descargar el código y montarlo en su universidad o, como es mi caso, me deja usar el servicio yo utilizo este, el básico, que como veis es gratuito mis necesidades de espacio llevo desde 2007 con el blog, desde finales de 2006 tengo 3 gigas y todavía me sobra un 70% es decir, que con los pasteles que me regalan, tengo suficiente si soy un poco más glotón y quiero comerme 5 o 6 tipos de pasteles pues entonces ya me cobran una cantidad que no es desorbitada anual en este caso, pues entre otras cosas, por ejemplo, porque tengo más espacio de almacenamiento puedo tener un blog en el cual quiera poner muchos contenidos y si ya me quiero comer toda la pastelería, pues evidentemente me van a cobrar otro esto quiere decir que es que si yo quiero usar todos estos servicios tengo que pagar la Universidad de Alicante tiene todos estos servicios y gratuitamente porque realmente lo que ha cogido es la receta en este caso, como veis, una empresa, una organización y un usuario compartimos software libre, pero todos tenemos visiones distintas por poner otro caso distinto a un servicio que se da online un caso bastante típico en software libre es el Open Office que es los mismos programas que tiene la empresa Microsoft, similares en cuanto a edición de textos, de presentaciones, etc. pues todos esos hay un producto de similares características que es en Open Office, se llama Open Office en este caso, el usuario no usa el servicio sino que directamente coge el pastel, es decir, en la pastelería coge el pastel como veis, todas estas visiones convergen en el software libre pero el enfoque es totalmente distinto por eso, en el último módulo, en el módulo 4 cuando hablemos ya de enfoques más concretamente con personas y actores implicados en cada sector nosotros también iremos formando grupos asociados a esos sectores que son los que más nos puede interesar como siempre, tenemos una serie de conceptos y términos que han sido expresados en esta presentación de forma breve recordar que el objetivo de las presentaciones es orientar y en los recursos adicionales tendremos explicitados todos estos términos y conceptos y un enlace al wiki de la asignatura donde podemos obtener más detalles de los mismos